Bueno, es una bonita oportunidad para ratificar lo que se viene haciendo día a día en los entrenos. Tratar pues de ponerse a la par con lo que está haciendo el grupo en la Liga, que gracias a Dios ha sido buenas actuaciones y estar al nivel de ellos. Con el favor de Dios mañana será una bonita tarde para disfrutar de un bonito partido. El partido es complicado, son jugadores jóvenes pero que juegan muy bien al balón, corren y va a ser un partido bonito para disfrutarlo.